...31%. Es la cifra que ha informado el INEI respecto al crecimiento del PBI durante el año 2021 en el Perú. Según el informe, los sectores de alojamiento y restaurantes tuvieron el más alto rendimiento con 43,33% en el año que pasó. En ese 13% con el que quieren cerrar el año, que es una cifra muy, pero muy preliminar, se omite que el sector de servicios ha crecido mucho menos y el ruido político está haciendo que en los meses venideros sea previsible que casi todos los sectores converjan hacia un 1 o 2% de crecimiento, que es una situación de estancamiento. Para el economista Carlos Adrián Sen, esta cifra no correspondería a un crecimiento, sino más bien a un efecto rebote debido a la apertura de algunos comercios. Ver al exministro Franke decir, miren cómo he salido cargado en hombros con 13%... Cholito, has rebotado y ni siquiera has alcanzado en sectores como servicios el nivel prepandemia. Mejor no lo digas. El efecto positivo de la vacuna, que es solamente un rebote estadístico, no puede esconder el hecho de que la economía ha perdido completamente brújula. Lo que más preocupa de este informe es que la evolución del PBI ha caído en los últimos ocho meses del 2021, llegando a 1,72% en diciembre pasado. No está claro que vamos a seguir creciendo ni siquiera si vamos a crecer en modo significativo. No son raras las proyecciones de 1 o 2% y las más optimistas, 3%, en un país que hace pocos años crecía cerca del 10%. Para el especialista, con esta caída del aumento del PBI, no se puede hablar de un escenario positivo para el Perú en el sector económico. Todavía no hay razones por las cuales yo le puedo decir, mire señor periodista, el año 2022 es un año sólido, porque la inversión privada está creciendo por este proyecto, pero no lo que tenemos de fiscal, niveles de deuda que ya son sumamente inquietantes. El Perú entra en una fase de declive, de atraso mundial, y su crecimiento promedio por década va a ser negativo. Es decir, nos estamos hundiendo y no lo percibimos, o parece no preocuparnos. Debido a este escenario, Adrián Sen indica que el privado no quiere invertir, mientras que el sector público se encuentra altamente endeudado. El privado no tiene ganas de invertir en este momento, está habiendo mucha incertidumbre, va a tener ganas cuando haya confianza, cuando haya liderazgo, no este desconcierto, estos escándalos de corrupción. En el sector público el problema es que nos han endeudado demasiado. La corrupción lo supera a todo nivel. No son solamente la gente de Junín. Es un programa masivo, transversal, en todo el sector público. Con todo esto, ¿cuál es el papel que debe tomar el gobierno central del presidente Castillo? El señor Graham debe defender el equilibrio fiscal, debe reducir drásticamente el ritmo de endeudamiento. Nos hemos venido endeudando en forma irresponsable, con Alba, con Mendoza y con Franque. Es un ministerio algo disciplina, porque esa deuda cara la va a pagar el pueblo con pobreza, con atraso y el país con menos crecimiento. Queda en manos de la cartera de economía tomar medidas urgentes ante este panorama que no pinta nada bien para los meses venideros.